En sus puertas, en Quindío, en Colombia, un polémico templo que le rinde culto y adoración al diablo. Su promotor asegura que ya cuenta con un millón de seguidores. Según él, la iglesia luciferina Semillas de Luz tuvo un costo cercano a los 120 mil dólares que fueron aportados por asociados internacionales que apoyaron el proyecto. El gobernador de la región y varios habitantes están indignados con esta iniciativa. Está creado para difundir el verdadero mensaje. ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿Cuál es el verdadero plan de Lucifer para nosotros? La libertad. No somos satanistas como algunos medios y como la iglesia nos ha querido hacer ver para hacer que nos ganemos el repudio a la sociedad. Eso es ilegal. La corte constitucional dijo muy claro que eso no es un culto y por eso no se pueden amparar en la libertad de culto. Esta iglesia de adoración solo recibe feligreses extranjeros. Su creador espera atraer a 350 adoradores de Lucifer, a quienes considera un ángel de luz para profesar su culto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.